Tema frecuente en la práctica diaria de la consulta médica y los médicos de familia, en el control de salud, tenemos como 10 preguntas que hacemos siempre. Y una de las preguntas es cómo dormís. Entonces, lo que uno fue viendo con el tiempo es que mucha gente tiene problemas para dormir. Y como la vida es cíclica, el ánimo es cíclico, muchas veces influye en el sueño. Así que vamos a ir viendo. ¿Por dónde querés empezar? Bueno, primero podemos hablar un poco por qué dormimos, para qué sirve dormir, ¿no? El sueño, digamos, es el momento en que nos reseteamos, que nos acostamos, nuestro cerebro toma el control y empieza a tirar toda esa basura que usó durante el día. ¿Por qué? Porque nosotros usamos, tenemos como si fuese nafta en el cuerpo, ¿no? Y no tenemos el caño de escape para alargarlo. Entonces, muchas veces se nos acumula en el cerebro. Que hay una molécula que se llama denosina, por ejemplo, que se va acumulando, se va acumulando durante el día y es uno de los motivos porque en la tarde también estamos cansados, nos tiramos a dormir y todo eso se va. Entonces, eso es lo importante, ¿no? De dormir, acostarnos, resetearnos, que el cerebro tome el control y el sueño es complejo, tiene muchas fases. Y es importante que pase por todas esas fases para poder recuperarnos para el otro día. ¿Por qué es esto? ¿Qué pasa si dormimos mal? Ese es el tema. Y bueno, ¿qué pasa si dormimos mal? Estamos de mal humor, estamos de mal humor, somos malas personas. Exacto, te levantás mal. Ya te levantás mal y cuando te levantás mal, el día entero termina mal. Sí. Porque dormiste mal, te levantás de mal humor, desayunaste mal. Ni me hablen. Ya te peleaste con el... Igual viste que hay gente que ya se levanta muy arriba, charlatana, y otros que no quieren que le hable. No tiene que ver con quién te levantás a la mañana. Eso es clave. Es clave ser empático con eso. Yo recomiendo levantarse con animales, que los animales no hablan, acompañan desde el silencio. No, pero no es... Puede ser. Pero bueno, lo que te decía es esto, cuando vos dormís mal, de forma crónica, o sea, durante mucho tiempo, por un lado, se junta todo esto a nivel neuronal en el cerebro y va generando degradación con el tiempo. Podés tener problemas, como decíamos, a nivel neurológico. Después, por otro lado, a nivel cardiovascular también. ¿Por qué? Porque genera un poquito de inflamación crónica, se llama. Y la inflamación crónica trae muchas enfermedades con el tiempo, como puede ser la diabetes, la obesidad, problemas en el corazón. Exactamente. Eso es lo que va sucediendo. Y también, cuando uno duerme mal, las defensas no se recuperan. Entonces, tendés a enfermarte un poco más seguida. Muchas veces me dicen, mira, en el consultorio, Joaquín, estoy cansado. ¿Me vas a algún complejo vitamínico? Y vos me parás. Para llegar a eso, tenemos que ver un montón de cosas antes. Porque es el camino más fácil que tener una pastilla. Mira, lo solucionás en un minuto, pero la solución a veces no está ahí por ahí. Pero no solucionás eso. Le da la pastilla y no queda solucionado. Dormir mal, lo llaman a dormir de manera intermitente, no poder dormir, o dormir poco. Bueno, el insomnio, que es de los trastornos del sueño, es el principal, el más frecuente, es o que vos te cueste dormirte, o que te levantes en el medio, o que te dormís temprano, y te dormís rítente toda la noche, pero te levantás cansada. Claro. Entonces, ahí también hay un problema en el sueño. Acá pusimos una placa que armaste. Nos faltan algunas diapos, pero no importa. No pasa nada. Pero fíjate que esa es la definición que acabas de decir. O sea, no podés empezar a dormir, te levantás a mitad de la noche, o te levantás y no podés volverte a dormir. Exacto. Exacto. Entonces, por eso es importante trabajar con el sueño, ¿no? Tomarse un poco el trabajo de decir, che, duermo bien, me acuesto más o menos, descanso. Porque como te decía, vos podés dormir, pero no descansar. Así que eso es importante. Y empezar a... No te digo que uno tiene que tener, como charlamos hace un rato, algún dispositivo que te pida el sueño, pero estar atento, ¿no? Me acosté a tal hora, me levanto a tal hora, más o menos siempre tengo la cantidad de horas sueños que... La rutina es muy importante, creo, para dormir. Y si vos te garantizás las horas de sueño, un buen sueño puede garantizar un buen día. Está bueno. Un mal sueño y puede garantizar un mal día. Entonces, eso es importante. Una pregunta muy frecuente que tenemos en el consultorio es cuánto hay que dormir. Si hay alguien que habló mucho del sueño, que es cardiólogo, te lo traje a alguien, fue Fuster, que siempre se jactaba de que él dormía poco y que era muy bueno porque dormía poco y aprovechaba el día. De una forma un poquito graciosa. Sí, soberbia. ¿Y qué hizo? Él hizo un estudio después y ¿qué vio? Que el que dormía a menos de seis horas aumentaba mucho su riesgo de tener problemas en el corazón. Entonces, lo que se vio, que para poder recuperarte, tenés que dormir más o menos ocho horas. No te digo que todos los días te das un relojito, pero bueno, tratar de estar en ese promedio. Buscar dormir ocho horas. A mí me encanta dormir siete horas, te digo. Me encanta acostarme temprano y levantarme bien temprano. ¿Y pueden ser repartidas? Por ejemplo, ¿duermo tres de siesta y cuatro a la noche? Bueno, eso es un punto interesante, ¿no? ¿Sirve la siesta? Porque acá en la Argentina somos más en el interior, siempre se habla mucho de la siesta. Sí, claro. Y ¿sabés qué? Se hizo un estudio en la NASA porque a mí viajan mil horas hasta que llegan ahí arriba y están un montón de tiempo. Entonces, la gente veía que estaba cansada y a la mitad lo pusieron en un estudio del sueño y a la otra mitad no y se vio que los que dormían siestas tenían un poquito mejor rendimiento. ¿Pero cuánto hay que dormir? Porque viste que a veces te tirás a dormir las siete y te levantás y no sabés ni qué día estás. Tres horas. Ni dónde estás. Tres horas promedio. Que no sabés si te drogaron. Sí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque viste que yo te dije que hay como etapas del sueño. Sí. Y hay una etapa que el sueño es liviano y otra que es profundo. Y uno empieza, cuando se duerme, con una etapa liviana y después pasa por la profunda. Y eso es cíclico. Va rotando. Entonces, lo que se vio con el tiempo es que una siesta adecuada para levantarte enérgico es una siesta corta de 15, 20, 25 minutos. eso no es una siesta. Perdón. 15 minutos. 15 minutos es lo que tardo en dormirme. Pero para reparar el sueño, que vos tengas más energía y sacar más basura de la que charlábamos y ahí se vio que una siesta un poquito más larga ayuda, pero tiene estas consecuencias que te levantás medio como medio atontado. Es verdad, vos sos dormir siesta, no. No, no, en fin de semana por ahí me tiro, pero no, la semana imposible. No, pero es verdad, o sea, una siesta larga en lo que dice Juaco es real, se relaciona mucho más con obesidad y con un cansancio posterior y con el insomnio porque si vos durmiste mucho durante el día y es muy posible que a la noche te cueste dormir. También hay personas que toda la vida les costó dormir y lamentablemente el sistema, la vida funciona, el día, todo el movimiento durante el día y tienen un trastorno súper importante con el sueño y sufren mucho en general. Pero bueno, por suerte hay como algunas pautas que lo llamamos higiene del sueño, recomendaciones que tienen un motivo, ¿no? Obviamente que siempre les aconsejamos fumar y el alcohol ¿qué hace? Porque muchos me van a decir no, yo me tomo una copa de vino, una cervecita y me duermo bárbaro. Así. Pero ¿qué pasa? Listo. Estas etapas del sueño, las que son profundas que nos ayudan a descansar mejor, a cargar más rápido la batería, se van, son más cortas. Entonces vos por ahí dormiste, pero te levantaste medio cansado o golpeado a veces, depende cuánto hayas tomado. Con mucha sed puede ser que te levantes. Claro, también, pero a veces cuando tomaste mucho te levantas con mucha sed. Bueno. Importante llevarte el vasito de agua ahí. Ah, bueno. Bien, bueno, después, ¿por qué hay que evitar el uso de alcohol deshidrata? El alcohol deshidrata, es verdad. Son consejos, o sea, esto es reducción de riesgos y daños también. También, si vos te tomás un té antes de dormir, suponete que decís, bueno, voy a dormir, o sea, termino de comer en vez de una copita, un té. Y después te levantas para ir al baño. Sí, porque el té es diurético. Y claro, por eso. Primero, evitar cafeína, cigarrillos y alcohol. Y después, ¿por qué el uso de pantalla siempre hinchamos? Porque si vos te fijás, muchas veces, es medio polquita, porque yo estoy en el consultorio y usaba menos la pantalla, pero yo delante mío tengo una pantalla durante 12 horas ahora porque estoy escribiendo en la historia clínica. Entonces, lo que se aconseja, yo ya no le digo más eso, porque no lo puedo decir. Lo que se aconseja es antes de acostarte no tener la pantalla, porque como dijimos, nombramos la adenosina, otra cosa que tenemos es la melatonina, que es otra cosa que mientras se va apagando, cuando hay luz, no está. Y cuando hay poca luz, empieza a producirse y no da sueño. Si vos estás todo el día con una pantalla adelante, con luz, con estímulos, y eso no se libera, no se produce y no tenés sueño. Entonces, tratar de generar un clima, no hacer ejercicio antes de irte a dormir. ¿Por qué? Porque también... Viste que hay gimnasios abiertos a las 24 horas, por lo menos acá en Capital hay varios. Sí, sí. Pasás a las 3 de la mañana y hay gente en la cinta. Más que nada, si tenés problemas para dormir, trata de no hacer ejercicio durante el día de la noche. Exacto, si no tenés problemas, puedes hacerlo. Y las comidas copiosas o abundantes cuando comes mucho y no es una buena idea de acostarte. Lo del alcohol, es verdad, el alcohol es perjudicial para dormir bien, evita tomarlo, tomarlo 3, 4 horas antes si vas a tomar alcohol de dormir, ¿no? Sí, mejor si podés no tomarlo, mejor, ¿no? Porque la principal adicción es el alcohol y uno como médico tiene que recomendar que no tomen. O sea, el que no toma, que no tome y el que toma, que tome poco. Está perfecto, está perfecto lo que decís. Y esto, esto es que también, evitar actividades estresantes me amita. Claro, bueno, el estrés es la principal... Cuando le preguntan, hubo una encuesta en la U el año pasado que le preguntaba a la gente, bueno, ¿por qué motivo dormís mal y es el estrés, el factor económico, la vida familiar, muchas veces los conflictos, eso muchas veces genera la alteración en el sueño. Y poner una hora para dormir también es de mucha ayuda. La rutina es para mí fundamental. Hacerte una rutina, una higiene del sueño. Sí, la higiene del sueño es bajar las persianas, no tener estímulos, luces, tratar de generar todo un clima a la hora de irte a dormir y ahora que tenemos el uso de la tecnología con las aplicaciones de meditación, que son muy útiles de relajación, uno puede bajarse un audio y lo va escuchando o te dormiste porque te aburrió o te dormiste porque te atrapó. Pero bueno, vos sabés que en Argentina en los últimos 10 años se vende el doble de fármacos para dormir, de drogas para dormir. ¿Por qué? Es el camino más fácil, decís, me tomo una pastilla y me voy a dormir. Pero ahí no estás solucionando el problema muchas veces que te genera el sueño. Y hay fármacos que se inventaron para dormir y hay otros que no, que son los que se usaron durante mucho tiempo y que tienen esos fármacos que generan dependencia y tolerancia. Tolerancia quiere decir que vos cada vez necesitas más para que te haga el mismo efecto. ¿Qué es eso que tenés ahí? Entonces yo dije, como yo que no quiero que usen esas drogas del principio y menos con un asesoramiento profesional porque después te va a costar mucho dejarlo. Yo dije, vamos a ir con algo que es natural. Ya me pongo a temblar. Cada vez que pasa esto. Primero te voy a convidar un pistacho. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tiene melatonina. ¿En serio? Y te va a ayudar a dormirte un ratito antes. ¿El pistacho? Sí, no te lo comas a la mañana porque ya la melatonina de la noche ya no llego. Pero es lo que no me meten a la tarde. A partir de las 6 de la tarde podés comer pistacho. A ver, ¿qué es esto? Bueno, hoy trajimos, yo sé que a vos te gusta mucho la evidencia científica. A mí también, ¿no? Pero creo mucho en la experiencia también, ¿no? De lo que uno te va a entrar. Igual todo lo que trajimos tiene mucha evidencia científica. Ahí está. Bien, y trajimos algunas plantas medicinales que van generando, nos van a ayudar a inducir el sueño o a sedarnos un poquito. Y dentro de las plantas medicinales que tenemos, ¿vos cómo las podés usar? Como un té, que sería una infusión, como el extracto seco, que sería la pastilla, o como una tintura, como la tinción, que sería con esto, con el... con el gotero. Exacto. Pero vamos a hacer el paso primero. O sea, esto es como vamos a ir escalando en dificultades. Hoy vamos a hablar un poquito más de los tés. ¿Sabés qué tiene de bueno todas estas cosas? Que no te van a generar la dependencia y no te van a generar esa tolerancia que a veces tenés que tomar más té. Entonces, vamos a hablar primero de una que es muy habitual en la Argentina, que tiene una flor muy linda, que es la pasionaria. Sería esta. Yo sé que no te gusta que te toque nada, pero... Uy. ¿Por qué te pido que no me toques las cosas? Bien. Bueno, esta es la pasionaria, que es una planta medicinal que para qué sirve, porque cada una tiene sus propiedades, que está estudiado. La pasionaria lo que tiene de bueno es que hace un sueño parecido al natural, al fisiológico, en lo que te dice la evidencia. No te traje el trabajo, soy como el otro día, pero si querés te lo traigo para la próxima. Él me está peleando, él pelea. Bien. Esa flor de ahí atrás es de la pasionaria. Sí, sí. Ah, qué espectacular. Y lo que tiene de bueno es que podemos hacernos un té. A ver. ¿Cuánto le tenemos que poner? Porque van a decir cuánto, qué, cuánto. Porque esto es muy importante. Lo que tiene de bueno el extracto seco, sería la pastilla, es que vos sabés cuánta dosis tiene de cada... Esto es difícil. Y esto es más difícil pero yo con esto me quedo tranquilo de que no te vas a pasar también. Entonces, más o menos dos gramos se calcula. Ponés en... Mirá, tenés ahí el colador. Claro, acá ponés un poquito. Ah, ese lo ponés ahí. Y no quiero hacer lío. No, no, con confianza. Yo ya me voy atajando por la duda. Y te preparás el tecito. Lo dejas reposar 15 minutos. Así que mientras seguimos charlando... O sea que no tiene que hervir, en este caso la pasionaria, no tiene que hervir con el agua. No, lo dejas reposar. No, lo dejas reposar. La dejás acá, reposar 10, 15 minutos. Sí. Pasionaria. Después tenemos valeriana. La valeriana lo que tiene es que por ahí es la más de las plantas medicinales que usamos. Es la que es un poquito más fuerte. Y también tienen... Estas dos, tanto la pasionaria como la valeriana son muy buenas para inducir y para mantener el sueño. Valeriana y pasionaria. Pero eso cuánto tiempo antes de irme a dormir me lo tomo. Y te lo podés tomar después de comer, te tomás un tecito. Cuando vas bajando todas las luces de casa, vas entrando en la relajación, ponés una música tranquila, vas entrando en clima e irte a dormir, no te pones a limpiar la casa antes de acostarte porque si no, no te dormes nunca más. O a pelear con los que tenés alrededor. No dormir peleado. Jamás. Este es el liminal de varadero. ¿Trajiste de varadero esto? Este estilo, no. Este estilo que también es tanto el tilo como el lúpulo, como el de la cerveza, el lúpulo que es una flor, la melisa, son más sedantes. Y lo que tiene de bueno todas estas opciones es que las podés combinar. Puedo tener pasionaria valería, la tilo y la... Arman como una sinergia entre ellas y potencian el efecto. Entonces es muy bueno en ese caso. Así que son opciones que yo las recomiendo porque esto es como el tratamiento del dolor. Vos cuando te duele un poco la cabeza, el cuello, lo que te duele te tomás directamente. Usá morfina, ¿no? Entonces, con el sueño tiene que ser igual. Uno tiene que ir escalando de a poquito. Es muy importante lo que está diciendo Joaco, todo esto es por ahí estás en un pueblo del interior, lo plantaste, lo tenés, o lo tenés acá en Buenos Aires. Pero es tan importante el tema de que no ingreses a tomar medicamentos para dormir porque es mucho más fácil, sino que hacer toda la higiene del sueño que dijo él, que es muy importante, probar con todo esto, ver otra alternativa y lo último, pero lo último bajo indicación médica, tomar alguna medicación. Me parece que es el mensaje más importante que podemos dar hoy. Sí, lo más importante y la realidad es que usando con las pautas de higiene del sueño, con la consulta, hay institutos hoy en día del sueño, digamos que hay mil opciones y hay medicaciones que después se usan porque tampoco es que la gente tiene que empezar a tomar miedo, pero bajo un control y con una fecha de inicio y una vez se trata de tener una ficha de retirada. Porque ¿qué pasa con algunas medicaciones? Que por ejemplo, vos tenés una persona mayor que está usando estas medicaciones, se levanta a la noche hacer pis, está un poco mareada y se cae al piso y se fractura. Entonces, es más que nada también por esas cuestiones porque uno trata de buscar una solución y a veces termina teniendo otro problema. Lo que dice él que hay institutos del sueño, hacer polisomnografía, que es un estudio del sueño, ver si tenés apnea del sueño, hay muchas alternativas, pero lo importante es que duermas bien. Exacto. Cuaco, ¿trajiste evidencia de todo esto? Sí, después te la paso por mí. ¡Feliz! 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 ¡Gracias!